El Banco Central del Ecuador prepara una campaña masiva para promocionar el uso de medios electrónicos de pago en tiendas y locales comerciales. La Asociación de Bancos Privados, por su parte, señaló que con ese mecanismo se realizarán las transacciones económicas a futuro. Si bien al momento 198 farmacias, 170 supermercados y 19 restaurantes a nivel nacional han implementado el sistema electrónico de pago efectivo del Banco Central, varios ciudadanos dicen que hace falta que la tienda de su barrio y otros establecimientos tengan este servicio. Creo que es parte de todo sistema nuevo. Para que tiendas y locales comerciales puedan cobrar con dinero efectivo a través del celular, se desarrollará una campaña masiva de información en todos los establecimientos del país. Pueden abrir su cuenta también marcando asterisco 153 numeral y se registran como personas con RUC. En el celular le aparece una opción que no nos aparece a nosotros, que es el de cobro. Los objetivos son que los comerciantes conozcan los beneficios de cobrar con este sistema electrónico. y terminar el año con más de 60 mil puntos de cobro. Un descuento en el RICE de 10 puntos, 5 puntos por pagar el RICE con dinero electrónico y otros 5 puntos por recibir pagos con dinero electrónico. También encontramos a quienes piensan que el futuro de las transacciones comerciales dejará de ser con dinero físico. Restaurantes, las tiendas, todo el mundo debería utilizarlo. El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador coincide con este pensamiento, pero señala que es necesario crear confianza en la ciudadanía con respecto al nuevo sistema. Ya sea que el proyecto se mantenga como está el Banco Central o pase a la banca privada. En los próximos días la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera emitirá un conjunto de normas regulatorias para que entidades privadas puedan ofrecer servicios de dinero electrónico a sus clientes. Isaías Cruz, TC Televisión.